Música Yo empiezo a trabajar con el jugador cuando se lesiona y estoy con él hasta que puede volver a trabajar con el grupo y lo hacemos en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones posibles para que pueda volver a estar contigo ¿Vale? Pues podemos empezar Vamos a coger una esterilla y empezamos En el pádel, el pádel es un poquito más agresivo que el tenis a nivel de desplazamientos Los desplazamientos son más cortos y pueden llegar a ser más explosivos y puede ser que allí cambie un poquito el tipo de lesión pero básicamente son muy parecidos los deportes a nivel de lesión no es como un ciclismo, natación, que son deportes más cíclicos que el tipo de lesión es muy diferente a un pádel o un tenis donde hay muchos cambios de dirección también influye brazos y piernas tanto puede ser normalmente cuando hablamos de lesión en piernas son lesiones más agudas, o sea que nos pasan en un momento traumático una torcedura de pie o una rotura de ligamento, de rodilla en cambio en los brazos son lesiones más crónicas que se deben a microtraumatismos o sea, durante haber golpeado la pelota durante mucho tiempo esto provoca una sobrecarga y llega un momento que el tejido no lo aguanta y se lesiona cadera aquí subimos y bajamos la cadera sin doblar la rodilla aquí subimos y despacio bajamos baja también todo lo que puedas ¿no toca el suelo en nada? no, 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 no no se trata de ir a tocar el suelo o sea, aquí solo es subir la cadera yo no soy su entrenadora estoy cubriendo a un compañero que está de vacaciones Josep Riera y hoy mi trabajo con ella ha sido una parte preventiva que es lo que siempre hacemos al principio y después la parte principal ha sido de fuerza general porque llega de haber estado enferma lleva cinco días enferma y tampoco le queríamos meter mucha carga una carga que ella pudiese aguantar y estamos preparando el siguiente torneo que es la semana que viene y vamos a empezar de más general a más específico para que ella pueda tolerar bien las cargas además hoy tenía doble carga de pádel y también mi objetivo era un poco calmar estas cargas simplemente aquí y bíceps igual ¿peso? ¿iba bien? sí, es igual te he bajado un poco como lo es y Gracias.